Por la inundación estamos todas fuera de nuestra casa, el momento, desde el 7 de abril. Esta es una gran ayuda para nosotros. Esto es algo para la gente que necesitamos, solo sabemos lo que es, ¿verdad? Y nada más que agregar que muchísimas gracias. Hola señora, muchas gracias. Sabemos que tenemos ya nuestro viaje, un apoyo para que sepan que estamos trabajando por todos. Anteo la gente, pero, la uva y esto, y ahora andaba, pero gracias a este diente, oíteo, de corazón andaba desde ahí. Es la señora, oja y cula, pobre. ¡Gracias!